pero la guitarra clásica tiene una técnica que es bastante específica y pues si no la cuidas muchas veces pasado el tiempo las cosas empiezan a no funcionar entonces por un lado la lectura por el otro lado la técnica un iniciante de guitarra clásica tiene que ubicar las notas que ya es suficientemente pensar ubicarlas por ejemplo en el pentagrama para ubicarlas con la mayor inmediatez posible en la misma guitarra y a la vez tiene que empezar a medir ritmos de manera matemática una matemática simple pero que por ello no quiere decir que tenga menos esfuerzo a la vez cuidar su cuerpo cuidar su postura para que algunas horas de estudio no le hagan doler la espalda etcétera etcétera y por otro lado tratar de escucharse digo tratar de escucharse porque en una etapa inicial poder hacer esto con total exhaustividad no siempre es sencillo a veces toma toma su tiempo el hecho de poder oírse de manera perfecta como si tu oído se transportara no sé tres metros por fuera de ti y escucharte como si fueras otro oyente que está oyendo mientras tú tocas esto es difícil de hacer sobre todo al principio porque ya tenemos todas estas cosas que son varias en las cuales pensar además de estas estos seis elementos que pueden ser más elementos en los cuales tenemos que pensar la guitarra es un instrumento cuyo sonido se produce artesanalmente con las cuerdas con las uñas las yemas de los dedos todo el ataque está fabricando diríamos está fabricando sonido por sonido los pianistas a pesar de que tienen otro tipo de dificultades diferentes a las nuestras tienen la suerte de ya tener conformado un sonido entonces con todo esto podemos ver de qué manera un estudiante de guitarra clásica tiene tantas cosas en las cuales pensar hay muchos que desertan en ese momento pero si tú perseveras y pasas esas oye no no es pues no son años no son años serán dos semanitas serán dos semanitas tres semanitas y tienes éxito pasando eso ya toda la parte siguiente del camino es mucho más hermosa empiezas a tocar tus primeras piezas ese es bello cuando uno empieza a tocar y y y y y y